¿Cuáles son las expectativas en el debut? Es cierto que los primeros partidos de mi carrera por ahí los he jugado de central, es más partidos he jugado de central que de lateral, pero me acomoda bastante la posición y me siento cómodo ahí. Bueno, de hecho que llegan jugadores como Pedro, Wilder, que han estado en un mundial, le da mayor jerarquía al equipo. Es cierto que somos nueve o diez refuerzos los que hemos llegado este año. Y definitivamente un equipo que viene de ser campeón y subcampeón en los últimos años, ya de por sí tiene un plantel duro. Ahora obviamente la exigencia es mayor, siempre es mayor, hay un torneo internacional de por medio y definitivamente tenemos mucha expectativa en lo que podamos hacer. Pero nosotros y también sabemos que la hinchada. Como se vio en el partido de presentación, creo que Alianza está demostrando y va a demostrar que es un equipo que, como tú dices, es potente en todas sus líneas. Hay dos o tres jugadores por línea, por puesto. La competencia es muy dura en los días de entrenamiento y creo que eso va a hacer que Alianza definitivamente sea un rival duro para todos. Como lo decimos nosotros, para que un equipo nos gane lo tiene que pasar por encima y si no va a ser muy difícil. No creo que seamos de repente los mejores porque parece que demostrarlo el mejor lo va a demostrar en el camino y el que más puntos haga va a ser el mejor. Esto recién va a comenzar. Todos mis compañeros y yo, es una sensación muy especial tener la oportunidad de vivir ese tipo de partidos. Espero estar en el once en ese momento, jugar así como todos los treinta que somos, intentamos estar entre los titulares. La competencia, como digo, es muy dura para estar ahí, es muy difícil. Es un equipo como Alianza, un equipo grande que tiene muchos jugadores y todos de gran capacidad. Es motivante e ilusiona bastante saber que tienes un grupo como el que tenemos, donde está Internacional, está River, equipos ganadores, con planteles muy amplios y con jugadores de mucha jerarquía. Como lo han dicho antes, nosotros lo venimos nosotros diciendo, queremos que no nos den por muertos antes de empezar. Creo que ningún jugador se prepara o algo para perder. Día a día nos estamos mentalizando para cada partido que nos toque jugar, ganarlo, porque esto es Alianza y Alianza cada partido que tiene que jugar, tiene que ganar. Gracias. Gracias. Gracias.